...clasificados y solamente nos faltan los dos de esta serie para iniciar la etapa del Super 8. ¿Quién es la segunda parte de esta serie? En la serie A tenemos ya clasificados a el FARA de Arequipa, Juventus de Chiclayo, el Power de Ayacucho y el que quede primero en esta serie completa la serie A del Super 8. Y en la B tenemos la EFA de Lima, el BST de Trujillo, la SAI de Arequipa y el que según esta serie completan los dos grupos del Super 8. La última serie tiene un condimento adicional, ¿no? ¿Se van a encontrar el campeón y el subcampeón de la temporada anterior? Efectivamente, como bien lo dijo Jaime Díaz, el condimento adicional es que se encuentra el campeón y el subcampeón y la cual le da un atractivo especial a esta serie. La Liga Nacional es una liga cuya reglamentación está en permanente evolución. Esta es la sexta temporada, es el sexto año y si bien es cierto, el torneo se inició jugando íntegramente en Lima, esto ha ido cambiando para que cada vez más sedes o más etapas del torneo puedan ser pedidas o solicitadas por equipos del interior. Hasta el año pasado solamente se podía pedir hasta la etapa del Super 8, pero esto ya cambió y en esta Liga 2016 cualquier etapa, incluida la semifinal y la final, pueden ser solicitadas como sede por los equipos del interior. Luego de este fin de semana se abre la etapa del Super 8, que son, valga la redundancia, los ocho primeros equipos organizados en dos cuadrangulares. Luego de ello, los cuatro primeros equipos entran a la etapa semifinal, que van a jugarse en un formato de playoff al mejor de tres partidos y los dos ganadores de cada llave llegan a la final. En caso de que llegue un equipo arequipeño y de la capital a la final, ¿cómo se desarrollaría la misma? En el caso que se dé esa opción, se consideran las bases, que el equipo mejor clasificado tiene opción o tiene prioridad para solicitar la sede. Vale decir que si es un playoff de cinco partidos, puede pedir los dos primeros partidos o puede pedir los tres primeros partidos, dependiendo estratégicamente de qué es lo que le convenga. Se viene el partidazo de baloncesto en el Coliseo Arequipa, viernes, sábado y domingo, mañana desde las 7 de la noche.